Buenas tardes, aquí con su amiga Aurora, le ahorita vamos a hacer unos tacos de pescado Ya está todo lado y bien limpiecito para hacerlo, ahorita vamos a hacer el capeado para el pescado Y luego vamos a poner, vamos a poner agua Tantita nomás Vamos para hacer puro chile de pájaro, una salsa que va a meter mucha agua, si nomás es poquita Yo creo que con esta, nomás una salsita de chile de pájaro Ok, la vamos a dejar, pues ahorita vamos a hacer el capeado Y se le lleva repollo bien finito, una bandera que es tomate, chile y cebolla, como pico de pájaro, como le decimos Esto es para la salsa Y ahorita vamos a hacer el capeado, ahorita les digo como se hace el capeado para el pescado empanizado Luego también lleva limón Y luego ya cuando ya están los pescados, los taquitos de pescado Pues esta es esta mayonesa con chile chipotle Esta y mostaza, al que le gusta, pues eso le gusta a mi esposa, a mi no, a mi no me gusta esto Echarle, pero pues ahí los taquitos, a mi lo que me va a gustar el curtido que ya les puse ahí, como lo verán Ahí está el curtido Así que, ahorita vamos, les digo como se hace Ok, pues que vamos a echarle para el capeado Yo le echo Harina Ahí usted le tantean para Nosotros somos aquí bien poquito, como les digo Y yo creo que con esto, y tampoco no comen mucho Mucho pescado Ok, y también uso Pues le voy a echar la pimienta Es pimienta Falcateado Y va a salir bastante Vamos a echar más pimienta Y luego Se le echa mostaza Vamos a hacer el capeado Vamos a hacer unos pescaditos empanizados Ahí a su gusto de La mostaza Vamos a ver Vamos a verlo ahorita Ya sirviendo esto Vamos a ver Y que se le echa también sal Ya se baten Ya se le echa el agua Yo le echo agua Hay muchos Como que le echan leche Algunos he visto que le echan cerveza De aquí de mi familia Pero yo este Yo casi más bien Agua Porque no me gusta la leche Ni la cerveza Pero si sale muy bueno Pero ahí está Tiene que estar Bien batidito Pues ahí está Mira el capeado Este es el capeado El capeado es de para los Hacer los tacos de pescado Bueno Ahora vamos a hacer Este La La bandera como dicen La salsita en crudo Ay este chile El pico de pájaro Nos está Está muy Pero ahorita va a estar Esta Está muy fuerte El chile Pico de pájaro Ay pero van a salir Riquísimos Estos tacos Yo nomás Es un Se los pongo Porque es lo que Vamos a cenar Todo lo que le pongo Es porque no Lo vamos a comer En vez No les pongo Desayuno Porque Llego muy tarde Y aquí de mi casa Me voy para Mi negocio Y Nunca les pongo Cosas de desayuno Pero Hay tantas cosas Pero mire Ahorita con esta Salsa bandera Se sigue El chile Como les digo Ya está Todo bien Lavado Porque Yo si lavo Todo Porque Las enfermedades Lo voy a hacer Bien finito 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 Si me sale Lo voy a hacer Ahorita con mi lento Porque No miro bien Está bien fuerte Ahora vamos a partir El repollo Bien finito No le quiero Tráminas Tan bravos Que son estos Vamos a hacer El repollo Como ven Ya está La salsa bandera Miren Esta es la salsa bandera O una ensalada Como le decimos Aquí Pero más bien Tomate Cebolla Y chile Una bandera Ahora vamos a Hacerlo bien Finito Bien finito Ok Ahorita vamos a hacer es la salsa de pico de pájaro porque está fuerte puse el horno en vez de la licuadora ay dios mio ay señor pura lumbre está bien fuerte está bien fuerte la luna ok ahora lo voy a echar en una bandejita ahorita lo echamos que va a estar super 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 henchiloso no hacemos mucho porque como les digo no hacemos mucho aquí ay dios está bien henchiloso ahí está la salsa como lo pueden ver ahí está y bravísima está bien brava vengase ahora los vamos a echarle el este y echarlos al sartén ay que los tengo que aquí miren miren a mí no me gusta que salgan tan gordos de del empanizado a que salga pura harina no 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 me gusta tanto ya ahorita vamos a voltear algunos para que ya vean Y ya se nos vino el frío Y ya se nos vino el frío Miren Van a quedar crujientes Nada de aguadotes así Como quien dice Ricos 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 estos Se pegaron Y esta clase de pescado Yo lo pido He inventado cazón Que si me dieron cazón Quien sabe verdad Pero yo pido de este cazón Miren No salen tan Tan gruesos Pero si les tengo que quitar Toda la basurita esta Que les cae pues Que queda desde la misma Está muy grande esto Quiero comprar unos chicos No tengo una Ahí estamos Esta Esta merengue Esta Mira Quitarle Quitarle nomas Todo esto Para que no se nos vaya a quemar Y se queme el aceite Miren Miren Y a poquito En vez de cuando nos salemos allá Pues si Hacemos en el disco Estas fritangas Están deliciosas Y le echo bastantes Aquí Para que se vayan Ahora vamos a preparar Para los tacos Que le vamos a poner Vamos a hacer para ya El surtido Todo esto para acá Ay Y todo esto para acá Ok Miren Esos son los tacos de pescado Que van a ir bien generosos Reportados Así Repollo Sí Te me vienes para acá ahorita Porque Repollo Bueno Ya es esto Ya es cuestión de Que le eche El pico de pájaro Aquí está el limón Esto no le va a gustar A él no le gusta Y aquí están los paquitos Y un agua de piña Que ahorita voy a servir El vaso de agua Ahorita Para que pruebe Los tacos Ahora vamos a probar Unos tacos De pescado Que hizo mi abuela Ahora Le va a echar pico Esta es la salsa bandera Un poquito Porque está bien enchilosa Está bien enchilosa Él sabe Muy bueno Nos tacos A ti no te gusta eso ¿Verdad? Y el agua de piña Que le quedó bien rica Bueno Gracias por estar En este canal Viendo este video Gracias